En la tercera jornada de formalización, donde enfrentaron cargos por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita, el Tribunal determinó la máxima cautelar para los tenientes coroneles en retiro, Patricio Morales y Claudio Venegas, el ingeniero en prevención Jaime Valenzuela y el agricultor César Fernández. El día de hoy, respecto de la unanimidad también de resolución del Tribunal de Garantía, tanto de la malversación como el lavado. Así que en definitiva usted considerará que todo y cada uno de los antecedentes, como la misma resolución indicó, se refiere a una etapa preliminar, no propia definitiva del fondo que va a ser el tema del juicio. Estamos abocados en definitiva a indicar que en las próximas horas ingresaremos también la próxima solicitud de formalizaciones, tenemos que seguir avanzando. Además, la jueza Carolina Gajardo dijo que no era posible acreditar la participación de estos imputados en una asociación ilícita. Aquí lo importante es que los antecedentes que se tienen a la vista son antecedentes que nosotros no tenemos disponibles, son antecedentes que tampoco la jueza tiene disponibles y es tan sencillo como creerle a una versión o a la otra. ¿Son altos mandos los que tienen que responder en este caso? No lo sé hoy día, pero si fuese así, espero que respondan. Las cuatro nuevos imputados cumplirán la prisión preventiva en el anexo a Capitán Llaver de Santiago y en el Centro Penitenciario Sucre y se suman a otros 10 que están con la misma cautelar, entre ellos el general Flavio Echeverría. El próximo 2 de mayo serán formalizados otros 10 civiles y funcionarios de carabineros, mientras que la Fiscalía señaló que en las próximas horas habrá solicitudes para nuevas formalizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!